Yo ahora, señoras y señores, les voy a pedir por favor que aprendan hoy con nosotros el título del programa. Yo voy a contar una, dos y tres, y todos tienen que editar Yo me quedo boba, ¿vale? Una, dos y tres. Yo me quedo boba. Bueno, yo le voy a mandar un besito a Lili Quintana, que la quiero mucho a toda la gente de Clave de Hap. Bueno, vamos a conocer a nuestras siguientes invitadas. Se mueven mucho mejor que Shakira. Para mí bailan mucho mejor que Michael Jackson, ya quisiera Michael Jackson. Y bueno, nos lo van a demostrar porque son unas expertas en el hip hop. Y bueno, van a estar hoy aquí con nosotros para demostrarles a ustedes cómo se baila el hip hop y cómo se tiene que bailar bien. ¿De acuerdo? Así que un fuerte aplauso para K-Tan. Yo me quedo boba. Y bueno, me quedo boba. Baby, baby, somebody's going to die tonight Baby, 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 but it won't be my tears tonight So what you think about that, what you think about it What you think about that, no, I'm gonna be What you think about that, you wear the dress and I put on your slay Tonight I'm going out and ain't coming back, you ain't gonna get no more pussycat See me in the club, I'm out with my rules, feel like you do when you fight with them dudes Up in the club, it's just me and my rules, play like Katy Perry kissing on wheels Now, tic-tac, break down Yeah, yeah Tic-tac, tic-tac Yeah, yeah Tic-tac, tic-tac Un fuerte aplauso, K-Dance Bienvenida, mis niñas lindas Bueno, se quedan conmigo Zaira, Isha y Naira Gracias a ellas, un aplauso, por favor Bueno, me vengo para acá Bueno, vamos a empezar contigo, ¿vale? Que en este caso es Aisha, ¿no? Shaila Shaila, ¿cómo es? Shaila Shaila Me pusieron Shaila, mira, para que tú te des cuenta que la culpa no fue mía Bueno, Shaila, dime una cosa, esto es complicadísimo El hip hop yo lo veo en movimientos muy marcados, dentro del baile son muy complicados Son muy variados Por eso, y muy marcados, que dicen que son los más complicados ¿Cuánto llevas bailando en esto? Dedicada más profundamente, pues... Cinco años Cuando dices, bailo profundamente, que hay bailo para adentro No, o sea, quiero decir, en la academia te bailo profesionalmente hablando Bueno, ella es tu hermana, Aisha, ¿verdad? Bueno, pásale el micrófono que voy a hablar con ella Porque además ella se nos tiene que ir pitando porque tiene una actuación Bueno, dime una cosa Yo sé que te vas a ir con el tema del cascanuece ¿También haces esto en el cascanuece? No No, eso tanza clásica, dale clásico Por eso te digo ¿Cómo combinas el hip hop con el clásico? Igual que lo combina con todos los estilos Prácticamente bailamos de todo Tanto en la escuela como en nuestra vida diaria Las actuaciones que tenemos, que nos encargan y tal Todo tipo de bailes Pero, ¿es muy normal encontrar bailarinas de clásico que hagan hip hop? Por eso te digo Aquí no tanto las palujas No tanto, ¿no? La técnica es diferente, pero bueno, siempre es ampliar horizontes Sí, un poco de la cultura Bueno, las hermanas sé que tienen una academia con sus propias manos ¿Verdad? Que se llama K-Dance Bueno, yo tengo entendido que funciona hasta los bloques, mi sí Sí A ver, pasa el micrófono para allá para darle protagonismo a ella A ver, cuéntame ¿Cómo fue eso de los bloques? Ahora hablamos con Idaire No, la academia está hecha entera Forma, o sea, lo que son mis padres, mi familia y nosotros Bloques, sacar escombros y todo el coño Va a ser una voz Desde luego, mi niña Hip hop y albañiles Ellas dicen Ven a bailar y aprende a hacer reformas con K-Dance ¿Y dónde está eso? Bueno, vamos a hablar ahora con Idaire ¿Vale? ¿Cuánto llevas en esto, mi amor, lindo? Pues, dos años Que es lo que llevo con ella ¿Pero no habías hecho anteriormente nada? Sí, había bailado Pero no así profesionalmente Ni en una academia Bueno ¿Ahora ligas más con esto? Bueno, depende No, 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 no Este día ya ibas a mentir A mí me encanta porque cuando empiezan Bueno, vale, tal vez no Contesta Sí, sí Sí, se liga más ¿Y qué es nota? ¿Que los dejas más a bobadillos? Sí, sí, se quedan bobos ¿Verdad? ¿Tú tienes algún movimiento de je-hop? Vamos a ser sinceros Y Daila Tú sabes que todas las mujeres Los hombres no tenemos nada secreto Somos uno de gracia ¿Entiendes? Pero las mujeres siempre tienen como un toque secreto Bailando, hablando ¿Tú tienes algún movimiento de esos Que tú sabes que cuando estás bailando Y hay uno que te gusta Haces eso de Y dice Ya lo mato ¿Eh? Dice Ya lo maté ¿Tienes uno o no? Alguno, alguno Vale Pues venga, hazlo Claro Venga, hazlo, vamos A ver, ¿cuál es? Y Daila, ¿tú qué te tienes? 17 Si me coges con 20 años menos No te escapa ni loca Mira Los chicos son tan aficionados Como las chicas al je-hop Porque me he dado cuenta Que el cuerpo de baile Mayoritariamente es de chicas A ver, cuéntame Ya que tú has hecho la escuela Bueno, al je-hop en general Sí que participan bastantes chicos A lo mejor en otro tipo de danzas No, pero en el je-hop Y sobre todo En la academia sí Pero donde más chicos tenemos Es en breakdance ¿En breakdance? Sí, porque yo el otro día Iba por una calle Una calle mayor de estas de paseo Como cualquier otra Castillo, Triana, etcétera Y entonces había como En una zona Que ahí como así Estaban bailando allí, ¿no? Y fue muy bueno Porque a uno se le escapó Un zapato por centro de la calle No, no, no Es verdad, te lo juro Te lo juro, de verdad De verdad Fue buenísimo Bueno, a ver Nos han dicho que Triana No pueden hacer Excepto una Que quiere bajar como una loca Con las labios Pero el je-hop también Es para todas las edades Sí El je-hop también Es para todas las edades Para todas las edades Para todas las edades ¿Ustedes quieren coger hoy Dos alumnas o algo Para... Ah, o si las quieren Si quieren ¿Alguno de ustedes Quieren bailar je-hop? Ven, tú ven Vale A ver ¿Tú quieres bailar je-hop? ¿Quieres bailar je-hop? No Bueno, venga Vamos a dar una clase A tu mujer Ay, no, no Ahora te ayuda Espérate ahí A ver ¿Quién de ustedes La ayuda? La profe, la profe A ver Idaira ¿Para que esta mujer Tenga un movimiento? Vente para allí El movimiento sexy A ver El movimiento sexy Enseñala a ver Cómo es Ahora viene el giro Yo me toco vos Yo me toco No, pues ella se pone Yo me toco vos Un aplauso para todos Aterriz, ella muriendo Ay, niña Bueno A ver Una recomendación Para todos aquellos Que quieran aprender a bailar Dice que vayan a la academia Lo principal, Constancia Hace publicidad, muchacha Tira para adelante Lo principal a mi academia ¿Dónde tienen que ir? Dirección A ver A la carretera general Del Matrix Número 40 ¿Dónde está, mamá? Ahí mismo Oye Ahí mismo Muchísimas gracias Son un sol ¿Verdad? Ya pues Dale corriendo Un aplauso para ellas ¡Corre, corre! Bueno A ver Déjenme Bueno, verán Vamos a conocer A nuestro próximo invitado